Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario, continuamos estamos en el monte del otoño, hemos conseguido recuperar a nuestro compañero Bobbomb y vamos a entrar en el santuario del agua, voy a escribir estos chip chip y ahora nos tenemos a los dos, así que ahora podemos, ay ya lo tengo Mario, habrá que accionar las dos losas a la vez, verdad, jiji, pero que avispada soy cuando quiero, me cachis como floto no puedo pisar la losa, Bobb, ponte aquí porfa, ahí está, con Bobb si que podemos entrar al santuario, genial ya podemos adentrarnos en el santuario, que haces Bobb, no vas a entrar con nosotros, quien yo, pues va a ser que no, estos se me han agarrotado los gemelos de subirme a la losa, no es que me de pánico adentrarme en un agujero tenebroso, gélido y probablemente plagado de trampas y monstruos, que va, en fin, mejor me tumbo a la bartola para recuperar fuerzas, chao, y recuerdos al papel elemental, pues no mal Bobb, pensé que me va a acompañar, pero bueno, ahí estamos, santuario del agua, alas mira que el estatuto tan impresionante, será el papel elemental de agua, jo, Bobb no se ve que se pierde, vamos a ver, pero hay que abrir la boca, supongo, no, aquí que está abierto, hay un toad ahí, ahí está, gracias por emplear tu valiso confeti para rescatarme, por cierto, el confeti que cae fuera de los agujeros con fondo no desaparece, puedes estar tranquilo, ah, voy, creo que no lo han dicho dicho eso, ui, hostia, equivocado, sabe como nos peleamos con el cangrejo? Tendría que haber ido a por objetos, no sé si me va a tocar, me va a hacer daño. Sí, a la zarpa. Lo hemos bloqueado. Decidimos que nos echen una mano. Claro, nos va mejor todavía. Con el martillo hacemos más daño. Lo tenemos justo de inventario aquí para la mazmorra. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver el martillo sencillo. Y así los eliminamos. 200 moneditas para nosotros. Esas son las botas metálicas. Botas de hierro brillantes. Profeti. Y nada más. Bueno. ¡Oh! No quiero enfrentarme a ellos. No quiero enfrentarme a ellos. Bueno. Bueno. Ah, tengo unos brillantes también. Esto está hecho. Ya el martillazo, bueno. No la eliminaremos, se quedará. Ah, pues sí. Genial. Vale, un puzzle. ¿Qué diante se será esto? Seguramente haya que poner algo en tal sitio para que pase tal cosa, tal cual. Aunque no sabría por dónde empezar, la verdad. A ver si se asoma el resto. Mejor tengo que pelear con él, ¿no? Vale. Vale. Ah, él tiene la baldosa. Ahora, 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 ahora. No sé cómo hago yo esto. Ah, vale. No. No entiendo. No entiendo. Muy bueno. Está el boca abajo. Y lo importante son los azules. No entiendo. Oh, se me ha roido un martillo. No entiendo. No entiendo. Qué malo. Ahora, mejor. Está mucho mejor. Vamos allá Toma al rival Ha evolucionado Vale, pues uno menos Tenemos la losa Empieza con la hinditura Cogemos confeti ¿Para qué servirá esto? Ahora que lo pienso, ¿no hemos visto antes algo con un huevo que tenía precisamente esa forma cuadrada? ¿Dónde estaba? Joder, Oliver tiene muy poca memoria Ah, claro que sí, esa especie de azulejo que hemos encontrado encaja aquí perfectamente ¿Ves? Tiene la medida justa Ah, solo hay que encajarla en el rompecabezas Sí, pero hay que moverlo Vale, ahora sí Para que circula el agua Me fluya Lo conseguimos, mira qué cantidad de agua ¿Dónde irá a parar? Eh, moneditas Una flor Lo raro es que me moje, eh No me quita en vida Siendo de papel Llego los cagrejos Ya está el engranaje funcionando Esa vasija baja Se abre un poquito la boca Ahí se mueve ya esa Esa base Fíjate, el papel mental de agua tiene la boca medio abierta Parece que un poco perplejo ¿A que sí? Jeje Le habría maravillado nuestra habilidad resolviendo el rompecabezas Aquí Damos un salvado Vaya colmillos más afilados Pero seguro que impresiona todavía más con fauces abiertas de par en par Seguramente Partida guardada Aquí ya lo dibujo de ahí abajo Esa es la actual, ¿no? No se puede ir Vale, esto se rompe con Hay un cofre ahí arriba Uff Buah, me van a pillar a los bobos Olo, olo, olo 400 enemigos Bueno, aquí Como nos ponen ya por colores Es fácil Envenenar a los copa-tropa Le da martillo para los cagrejos Si me sale una excelente 13 Vale Cuidado No hemos resuelto eso Martillo Ahora sí Última oleada Unas copas Y cangrejos Unos movimientos Un movimiento Y ya está Por la misma hora otra vez Unimos con las copa-tropa Bien Bien, como me va a quedar siempre Si viene el otro martillo Pues aún Pero con este Paséis el daño Sumible Quiero un martillazo Y fuera Fuera 625 Ah, está bien Bastante monedita Nada Hay otro detrás Un champiñón Otro champiñón Ay, ay, ay Oh Trampa Ajá Ajá Un pau Fuerita del pau Fuerita del pau Esa moneda de arriba Cómo llegamos Claro, ¿no? No 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 Seguimos Otra estatua de papel elemental de agua Y mira que chorro escupe No se si me da sed o lo contrario El caso es que me hace sentir algo En fin, supongo que si eres papel elemental de agua Te tiene que gustar el líquido Elemento, ¿no? Vale, hay dos ruedas también Vale Vale Todo aquí en la sala principal así que es un teor, lo peor no era un triste besillo, sino la impotencia de saber que mi color no pegaba con el mobiliario vamos al otro lado nos chocamos ahora sí, un martillazo perfecto vamos arriba dale, cerramos la boca tal cual por los ojos sale la puerta y vamos al interior otro puzzle ahí se abre hay que encontrarlo confeti maneditas se rompe más maneditas y aquí vamos a investigar Oye, Gamberro, trae ese círculo mágico Que nos hace falta, además tampoco puedes usarlo Vaya, hace oídos sordos No nos queda otro, Mario Tienes que recuperar el círculo mágico Venga, a darles caña Oh, nos dan un martillo Pues eso es bueno No sabía yo que darían los objetos también, los Toad Esto nos va genial, entonces Eh, ya está No, mira Ahí está El martillazo limpio Demos tres martillazos Damos un objeto Martillo brillante No los matamos Vamos a poner los rojos Tengo la rosa Vale La desgracia es el que más coge le das al azul Wow Vamos Vamos Hacemos el papel mental de tierra Con la libia Sobrado Va, otra vez Ahí está Ahí está Los brillantes Muy bien Muy bien Que tenéis durados Me han cogido todo ese confeti La que se tenía Pero bueno Mirad quien viene a tomar algo ¿Qué te pongo? Un cafecito Jamás pensé que llegaría a verte en mi local Mario No le damos mucho bombo ¿Sabes? Preferimos mantenerlo en secreto Después de un duro día de guardia Los secuaces vienen aquí al relajarse La verdad es que es un poco surrealista Servirle café al enemigo Pero esta vez estás en nuestro bando Así que me haré loco A ver Ya que estás aquí Mario A que los gombos somos los secuaces más chungos Al fin y al cabo siempre tienes que enfrentarte a nosotros primero Vamos Que somos la primera línea de combate Y eso nos convierte en favoritos del amo Bowser Eso y que he hecho de siempre Le damos el 100 por 10 110% en todo lo que le hacemos ¿Qué más quisieras? Flipao Los Shai Guys damos el 120% siempre A todas horas Nosotros sí somos sus favoritos Cuando hubo que reír en misión A rescate a Castillo Beach ¿Quién pilotaba al Helicupa? Un Shai Guy Obviamente Y si no os parece suficiente ¿Qué me hiciste el rumor que circula sobre el tío Origami? Se dice que el Paz 4 que ha armado todo este lío Es disfrazado de Shai Guy Por algo sería Venga va Ya vale Bocachaclear Disculpa Mario Esos dos cretinos se pasan el día de la gresca En fin Comba, Shai Guys, Mario y Secuaces ¿Qué más da? Al final estamos hechos del mismo papel Venga Que se te enfríe el café A tope de vida No os puedo insistir Pero es que los gombas con alas A que no las hayáis ¿Ves? Ya lo sabía yo Así que hay amigos de un Shai Guy Amigos Se me marcan unos punteos de guitarra Tremendos A que los gombas Ni siquiera podéis sujetar una Me expliqué Tienen los dos Ah no, no quiero nada No quiero nada Este cartel no tiene nada Uy Lo siento Estoy le he metido Ver una puerta Una puerta con una losa Para aquí está el puzzle Este es más chungo Ajá Aquí también se puede colocar Una pieza cuadrada Te va a costar Vamos a ver Un ratón ¿Vale? Chungo Para aquí está el puzzle Vale E la pieza cuadrada Y la pieza cuadrada y es ahí está No se vería. Wow wow wow, otra moneda. En vez de setas y flores me pedían dar botas y martillos. Ahí está la otra. Genial, ahora sí que te daña boca abierta. Y mira que lengua tan larga, ahora no sé. Ah, no, es que es una escalera. Sigo que nos lleva hasta el papel elemental de agua. Lu, espero que no nos mastigue si podamos subir por ahí. Vamos aquí. Vale. Bien. Grabamos. Super importante. Bueno, vamos a pelear con ese papel elemental de agua. Apuesto a que el papel elemental de agua pretende provocar una inundación y no quiero acabar con una sopa. Solo estaremos a salvo en un sitio elevado del poder de proponentar la tierra poder servirnos para evitar que nos engulle el agua. Usa las fechas. Vale. Pam, pam, pam. Llegamos. Y golpe. Uno. Dos. Y bandosita. Vamos allá. Mira, los remolinos se llevan las casillas. No, han remolgado las fichas. Ya basta. Papel elemental. Deja de hacer golas. Cuando un papel elemental de agua echa a golar, derriblo de un salto y remota los canes con un martillazo. Vale. Una nueva acción. Vale. Primero vamos a saltar con las botas brillantes. Y después te vamos a pegar un martillo brillante. A ver qué tal funciona esto. Siete. Y ahora está el suelo. Muy bien. Toma al rival. Protege. Guau, dieciocho. Vamos otra vez. Coge agua. Parece un poco hinchado, ¿no? Aunque no me extraña si esto como traga agua. Seguro que está bien hidratado. Vale. 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 Está no lo sirve. Tener que moverlo. Un recorrido más largo. Eh... Vamos a pegarle. Nos queda una acción. Y le vamos a hacer el doble daño. Vale. 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 Si pierdo el martillazo. Vale. Vale. Ahí... Ser segundo turno que bebe. Es importante cuando tienes la gasışa activada árrate. Bien, pues centrámonos en el ataque. En el tercero tenemos que centrarnos en la defensa. Vale, llegamos y aquí le podemos pegar. Vamos a poner la casilla de golpear aquí justo. Tenemos un movimiento. O arriesgamos o defendemos. Vamos a arriesgar, ¿vale? Doble de daño. Otras hierro brillantes. Ahí está, 13 de daño. Cae. Turn al rival. Bloqueo, 32 de vida. Ojo. Uy, ese corazón es de los buenos, ¿no? Madre, voy a meter la panza como un globo. Eso no augura nada bueno, mares. Es lo mejor que te prepares. Vale, un ataque fuerte. Cuando tienes la cabeza para arriba, ese es el ataque fuerte. Vale, ahora tenemos que buscar el papel metal de tierra. Por aquí seguimos, el remolino no nos pilla, pero aquí sí que nos pilla el remolino. ¿Veis que está ahí? Entonces este lo tenemos que desplazar hasta aquí. Damos la vuelta, cogemos ese corazón y llegamos hasta aquí. Vale, el anillo exterior lo tenemos. Y ahora el interior. Podemos usarlo tal cual, así, ¿eh? Pero bueno, vamos a usarlo así, tal cual. Lo voy a dar poco, vamos a manejar mucho y ya está. Los otros poderes tampoco nos van a hacer de demás. Tenemos esa vida, 30, 62, y ya está. Vamos a usar Olivia, le agarramos el papel elemental de tierra. Tengo con el enemigo, parece tontería, lo he tenido que repetir, ¿eh? Pues eso es en algunas secuencias. Este es el ataque, si no consigues la baldosa antes de este turno, probablemente, si no llevas la seta de la vida extra, morirás. Vale. Le quita 77, 78. Con la ola gigante que hace. Con esta. Va a quedar super tocado. Pero ahora es el momento de hacerlo de los brazos. Lo bueno es que lo tenemos casi ya activada. Impecable esa manera, Mario nos ha ahorrado un buen baño y todo gracias al cobre elemental de tierra. Toma, ya se ha quedado bastante tocado, tenemos que aprovecharlo. Usa las flechas. Vale. El botón no está ahí al final. Es lo malo. Vale. Es que es imposible que lo consigamos. Y la acción me la ponen al final. Igualmente vas a usarla. No sé si esta se guardará. Yo creo que no. Vamos a activarla así igualmente. Ahí Mario se cae. En turno al rival. Se recupera un poco. Y vuelve a emprender el vuelo. Si no puedes hacer deprisa, pues si no es un pollo más lento. Ya está. Mario corre hasta allí. Puedes hacer deprisa. Y debo darle daño. Ahí atacamos. Vale. Bueno. Ya está. Vale. Vale. sobre él excelente he quedado 3, 4 las botas han quedado fuera de combate él vuelve a... oh, me bloquea se hincha aquí es donde tengo que pegarle antes de que empiece a volar, ¿no? vale, aquí es donde tengo que atizarle bien es que voy a tener la oportunidad de darle bien vale aquí no voy a dar bien pero lo de los brazos es imposible no encuentro la secuencia para hacerlo de los brazos doble daño, acciones martillo y martillo vamos allá 27 y otro 27 muy tocado que da, eh wow, yo también, eh segundo segundo tengo una casilla activada, osea que vamos tranquilos ahora mismo vale, lo que vamos a hacer es recuperar vida eh... tenemos que desplazarla al exterior el exterior se viene aquí corremos todo el círculo exterior llegamos hasta la última esto aquí vamos a doblar el ataque ahí vamos vamos más 30 que salen 67 rodamos ataque y atacamos botas brillantes ahora ahora viene el turno de del agua ¡buah! me olvido voy a protegerlo bien en el suelo y ya me... bien especial va a recuperar bien, eh... va a recuperar bien, eh... vamos, vale... vamos y ya no vamos 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 y espero que esta vez no se no se no se nos escape no se nos escape difícil que se nos escape vale está bien cosa más rara he visto Vale, que haya tocado Hacemos las flechas Pam, pam, pam Doble de daño Esto es un buen martillazo, podemos acabar ya la cosa Creo 27 Ya está Guau, cocin Otro círculo Libro Anda, fíjate, el pabellonital de agua también ha quedado convertido en un códice Códice del agua A ver ¿Qué me dices? Un poco tanto como el pabellonital de agua no Uff, no sé por qué, pero de repente me siento un pelín empachada Al lado Sí, el mejor que te apates creo que voy a explotar Quizá Ah, quizá sí que llegue alto alto abajo aquel que habíamos dicho Guau, has visto que vigor, que majestuosidad Ya, seguro que ahora podemos rellenar el agua del agua seco Vamos allá Vamos allá Vamos allá No sé cómo llegar ahí abajo No sé cómo llegar ahí abajo Otro círculo Ha sido espectáculo, tenías que haberte venido Además, hemos adquirido un poder súper chulo ¿Ah, sí? Seguro que ya no me estás trolleando, ¿verdad? No me digas eso en serio O sea, que he perdido la ocasión de ver en directo ese monstruo acuático chulísimo, ¿no? Da igual, otra vez será Bueno, no te preocupes, más pronto que tarde contemplarás en directo el poder que hemos aprendido Es hora de volver al lado y ponerlo en práctica Bueno, pues lo vamos a dejar justo aquí Y en el siguiente vamos a completar ese lago Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis darle like, suscribiros y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!